Anios a yo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas, pues miren, algunos de ustedes con el video que hice de Jisoo hace un par de dias Platicandoles toda la controversia alrededor de que supuestamente se iba a cancelar este drama Porque el publico de Corea, despues de haber leido unas hipnosis que se filtro del drama Y al ver que tenia como algunos datos sobre hechos historicos, el publico estaba muy enojado Porque aparentemente como que no se respetaba la historia de Corea del Sur en este drama Hasta este momento lo que sabemos es que el drama no se va a cancelar porque JTBC que es la cadena que va a emitir este drama Y que esta produciendo este drama, ya dio un comunicado explicando cada uno de los puntos Porque se acuerdan que en ese video les conté que JTBC ya habia dado un comunicado Pero el comunicado estaba muy ambiguo, lo cual desato mas la furia del publico coreano Y entonces, pues luego de que se creara una peticion de manera oficial para el gobierno de Corea Para la cancelacion de este drama, pues JTBC como que si pegó el grito en el cielo Como que dijo, ¡Woo! Esta gente va en serio Y si no nos ponemos busas, nos tumban el evento Y el perdidal de dinero que vamos a tener Porque de eso te voy a hablar ahorita, comadre No hombre, tu no sabes el videazo que te traigo Miren, si ustedes quieren enterarse mas a detalle de lo del drama de Jisoo En el canal de Blackpink subí la actualizacion Donde les conté lo que dijo JTBC Aclarando cada uno de los puntos Y donde aclaro Que pues el drama no va a contar la historia Que aparentemente el publico de Corea pensaba que iba a contar Y ahi ya pues les dije que no se va a cancelar Para que ustedes vayan a ver Ahora si no lo quieren ver Pues les digo, no se va a cancelar Ya el publico ya esta tranquilo Se calmaron las aguas alla Porque si la gente estaba muy atacada Muy atacada la gente alla Regresando a este tema Pues varios de ustedes Les quedo la duda acerca De la cancelacion del drama Chusun Exorcise Que se cancelo la semana pasada Luego de toda una controversia Por la utilizacion de referentes a la cultura china Y no a la cultura coreana Mucha gente de este lado del mundo Muchos usuarios, muchos fanaticos de los dramas Se fue con la idea de que este drama fue cancelado Unicamente por esas referencias Por esa comida que salio En una de las escenas del segundo capitulo Pero no hermanas Tal y como se los explique En el video donde les hable del drama de Jisoo Trae un trasfondo mas grande Porque eso fue lo que destapo Toda la cloaca Eso fue lo que puso a mis comadres coreanas Furicas y dijeron No ya, basta de cada equivocacion Ya estamos hartas de que parece que no van a la primaria No estudian Y nos dan en toditito el orgullo coreano Realmente los temas por los que se cancelo Chuzon Exorcise Son unos temas un poco mas complejos Que tienen que ver con la relacion que ha existido Desde hace mucho tiempo Entre China y Corea del Sur Y que en los ultimos años Esta relacion se ha agravado Por temas politicos Que recordemos que desde hace un par de años atras El Kpop esta vetado de China Osea la gente si puede escuchar Kpop Pero los idols coreanos no pueden ir a promocionar A territorio chino Esto viene desde hace como Pues que te digo yo Como 6 años atras La ultima vez Que supimos que hubo promociones De idols coreanos dentro de China Fue como por alla del año 2014 2015 mas o menos Y a partir de ese momento El gobierno de China Puso una ley Para que los idols de Corea No pudieran ir a promocionar A territorio chino Y ustedes seguramente se preguntaran Ay vieja Y como es que la Lisa Y otros idols Si pueden promocionar en China Estabas en programas Pues Lisa tiene nacionalidad De uno de los territorios de China Por eso es que Pues le es mas facil Y entonces Algunos de ustedes me dijeron Hermana Por que no nos haces un video Explicandonos que pedo Con Chusun Exorcise Por que lo cancelaron Que es lo que hay detras Que es lo que se dijo en Corea De cuantos son las perdidas Porque perdidas millonarias Hermanas Que tiene que ver La YG Entertainment En todo este pedo Que dijeron los actores Que tienen que ver Otros dramas Como The King Eternal Monarch It's ok No to be ok Y que tiene que ver La Netflix En todo este pedo No le vamos a tirar Mierda a nadie Señor productor Aquí venimos a explicar Las cosas como las informan En Corea Y en los medios de comunicación Porque toda esta información Es de que ya Yo ya me la eché Hermana Y hasta me fui a leer Parte de la historia Del imperio Chusun De Corea Parte de la dinastía De Chusun Ah Porque ustedes dirán Esta vieja no viene preparada No hombre Como siempre Ya me fui a echar Mi cátedra de la historia Porque ya saben Que yo antes Me leo Porque como pendeja No quiero quedar Ya la cara de payasa Ya la tengo Pero de ahí A ser yo Payasa No señora Yo no trabajo En un circo Yo no soy político Ni te vengo a echar Aquí la mentira De que te voy a alumbrar Tu colonia pobre Con la luz mercurial Y que te voy a pavimentar La calle Y que te voy a meter El drenaje No Bueno Medio preparada También porque así digas Uy Historia universal Esta señora es historiadora Pues no Nada más me eché Mi leidita Vamos a comenzar Con este video No olvides Vamos a comenzar Dice la vieja Ya llevo 7 minutos Hablando Que bárbara Pero bueno hermanas Acabo con los comentarios Ustedes díganme Que opinan Acerca de todo esto Déjenme todos sus comentarios Ya saben que cuando Más comentan Me ayudan a que el video Pues se haga más tendencia Bueno nunca hemos sido tendencia Pero si para que la youtube Lo promocione más También vean todos los comerciales No sean culeras Oigan Aprovecho un paréntesis Gracias por todo el apoyo Que le han dado A los videos En estas últimas semanas De verdad han sido semanas Miren De producir 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 Y hermanas Ya vi que les encanta La chisma Ay que bárbaras Ustedes son iguales que yo Viejas de lavadero Chismosas Teníamos que ser Por favor Vean los comerciales Suscríbanse Denle like Compártanlo Síganme en todas mis redes sociales Instagram Ya saben que yo soy Chica Instagram Entonces por favor Allá les dejo el gran link Ahora sí Señor productor Aquí le mete un Pi Y comenzamos con la video Ya sabemos Que el público de Corea En los últimos años Se ha puesto Más meticuloso Se ataca más fácil Con los dramas Porque le prestan Más atención A los detalles Anteriormente Como que no había Tanto este pedo Este pedo De empezar A cancelar dramas Y empezar A crear polémica Alrededor De situaciones De escenas De cosas Que no van Con el contexto De equivocaciones Y errores Históricos O de fechas Ha surgido En los últimos 3 4 años Y miren Yo no quiero Echarle la culpa A nadie Pero la mayoría De los dramas Que se han visto Envueltos En todo este tipo De situaciones Tiene las manos Metidas En la Netflix Anteriormente Cuando las productoras Y televisoras Coreanas Se encargaban Únicamente De producir Los dramas Y no había Intervención Extranjera De O sea Como de Occidente No surgían Tantos Estos pedos O sea Si lo sabía Pero eran pedos Minúsculos De que Ay si una luz Salió por allá Chueca Ay el argumento Del drama De la historia Como que no embona O la historia Tiene muchos huecos Era más como Al tema De que No se le seguía El hilo A un drama O la historia Estaba muy compleja Muy complicada Había que prestarle Mucha atención Pero en los últimos 3 o 4 años El tema De Las quejas Por parte del público Coreano En la historia Principalmente En los dramas Históricos Porque al final De cuentas Todos los dramas Que pertenecen Al género histórico De allá De mis comadres Coreanas Pues se basan En el contexto Histórico De ese país Tiene que ver Con toda la historia Con todo el trasfondo Que viene cargando Corea del Sur Desde Si se basan En los personajes Que si existieron Si lo Si lo ambientan En una de las épocas De Corea del Sur Si tiene que ver Con movimientos Estudiantiles Si tiene que ver Con las dinastías Que reinaron Por mucho tiempo Corea Con las invasiones Que ha sufrido Corea Entonces Muchos de estos Dramas históricos Se ambientan En esas temporalidades Y muchas veces Los guionistas Los productores Los directores O el equipo De producción Del drama Tiene errores Con las fechas O cuentan La historia De una manera Que no le convence Al público De Corea Porque de cierta manera Se trata De cambiar La historia A pesar de que son Dramas históricos De fantasía Siguen basándose En la historia De Corea Por eso Es que el público Si es muy meticuloso Y no solamente En Corea En todo el mundo Cuando se hacen Producciones Que tienen que ver Con la historia De un país Y más cuando se habla De temas Que son un orgullo Para una nación Pues si se cuida Que por lo menos Sea un poco Coherente Con lo que sabemos Es como por ejemplo De que aquí en México De repente Nos quisieran hacer Una serie Sobre la independencia De México Y nos Cambien todo El público De Corea Se ha dado cuenta De estos errores Y no los han dejado Pasar Y no solamente En el tema De la historia No solamente En dramas históricos Porque también Otros dramas Se han visto Involucrados Por otro tipo De situaciones Les digo Que últimamente El público De Corea Ya está Más observador Y es que Esto ha sucedido Justamente Desde la intervención De Occidente En las producciones Coreanas Esto antes No se veía El año pasado Tuvimos Dos dramas Que fueron Fuertemente Criticados Que fueron Dos dramas Muy exitosos Dentro de Corea Y en el extranjero Que fue The King The Eternal Monarch Que fue criticado Justamente Por hacer referencias Al imperio japonés Y no al imperio coreano A pesar de que Era un drama Que se estaba Ambientando En Corea del Sur A pesar de que Era un drama Que nos estaba contando Parte de la historia De Corea del Sur Aunque era un drama De fantasía Pero si estaba Ambientado En una época Del Corea Antiguo Por otro lado También Durante 2020 Tuvimos fuertes Críticas A el drama It's OK No To Be OK Aunque este drama No era de corte histórico Pero si se vio involucrado En un escándalo Por las escenas Tan sugestivas Que tenía Por sugerir cosas Sexuales Dentro de las escenas De este drama Ya ven que mi comadre Kim Sohyon Aparecía en En Cueratriz Ahí con Ajá Y luego mi comadre También Este ¿Cómo se llamaba La actriz? ¿Cómo se llama La actriz De It's OK No To Be OK? Se me olvidó Kumun Jong Su personaje Era Kumun Jong Bueno La actriz O sea El personaje Kumun Jong Ya ven que también Hacía con que Lo quería tocar Y entonces el público Dijo ¡Ay no! Eso ya es casi porno ¡Quítalo de las pantallas! ¡Aléjalo! Porque le Incentiva la calentura En la gente También hubo por ahí Una parte De que Alguna asociación De psiquiatras Y de personas De la salud De Corea del Sur Como que no estaba Muy de acuerdo En la forma Que se estaban contando La historia Y como se estaba Tocando estos temas De la salud mental Dentro de It's OK No To Be OK Regresando al tema De King The Eternal Monarch De King The Eternal Monarch Siguió Después De su transmisión Dentro de Corea El drama siguió Siendo objeto De críticas Y no solamente Por el tema De Los aspectos Históricos Sino también Por temas De Pues De la colocación De publicidad Dentro del drama Entonces Todo este tipo De cosas Al público Ya lo está Notando muchísimo ¿Qué tiene que ver Esto con Chuson Exorcise? Oigan Tuve que preguntarle A Lucas Coreano Ustedes Aquí les voy a dejar Su Instagram De cómo se pronuncia Joseon Porque yo lo pronunciaba Como Joseon Joseon Y no Se pronuncia Chuson Se me hizo muy Importante preguntar Cómo se Cómo se pronuncia Esto Porque Este periodo Dentro Del imperio Coreano Dentro del reinado Coreano Esta dinastía Chuson Es muy importante Dentro de la historia De Corea Eso es lo que Tenemos que saber Antes De poder Empezar a hablar De este drama Tenemos que saber Que desde el nombre El drama Ya está contando Una historia Desde el nombre El drama Ya está haciendo Referencia A una época Dentro de la historia De Corea La que es importantísima Hermanas Esta época de Corea De el imperio Chuson De la dinastía Chuson Duró cerca de 500 años Y durante este reinado De la cual Resultó una familia real Que hasta hoy en día Sigue existiendo Dentro de Corea Porque los descendientes De esta dinastía Tienen una asociación Tienen un Ajá Es como una fundación Donde está registrada Todos los descendientes De la familia real De la dinastía Chuson Y que también Se involucraron En este tema Por lo cual Hizo tanto ruido Y se terminó Cancelando este drama Pero ahí les va La dinastía Chuson Es una de las dinastías Más importantes De Corea No solamente Por el periodo En el que duró Sino porque La gran mayoría De comportamientos De etiquetas De reglas Y porque el 90% De los aspectos Culturales De la Corea Moderna Surgieron Durante la dinastía Chuson La dinastía Chuson Le dio A la Corea De la actualidad De la forma En la que se creó El pensamiento Colectivo de Corea También durante Esta época Surge El idioma Coreano Surgen todas las Variantes De la lengua Coreana Entonces por eso Es que la dinastía Chuson Toda esta época Es tan importante Y porque además Fue donde se forjó Gran parte De la historia De Corea Desde aspectos De arquitectura Aspectos De la vida Cotidiana Costumbres Tradiciones Templos Religión Todo hermanas Gran parte De la culturalidad Que tiene Corea Del Sur Proviene de esta Dinastía Proviene de este Periodo de tiempo En el que Pues reinó La dinastía Chuson Entendiendo eso Sabemos porque Es tan importante Que el público Coreano Se haya expresado De esta manera Y además De eso Aunado Los problemas Y los conflictos Que tiene China Y Corea Del Sur Pues un poquito Más Pero ahí les va Vamos a hablar Del drama Que anda con este drama Que nos prometía Este drama Porque se hizo tan popular En su primer episodio Porque llamó la atención Del público Y si no hubiera llamado Tanto la atención Del público El drama Seguiría en emisión Pues ahí les va Este drama Prometía ser Todo un éxito Prometía ser El estreno De la temporada De primavera Porque nos traía De cierta manera Era una historia Que normalmente En la primavera No se ve Una historia Demoníaca Era un drama De terror Era del género Histórico Fantasía Drama Y nos iba a tener En suspenso Este drama Prometía ser La producción Coreana del año Porque además También Netflix Tenía por ahí Las manos Involucradas En este drama Este drama Iba a ser transmitido Por Ace V Ace Pero iba a ser Producido Por una subsidiaria De YG Entertainment Y aquí es donde Entra mi comadre YG Entertainment Al terreno de juego Y porque la comadre Salió tan puteada Y resulta Que en sus dos Primeros episodios El drama Registró Una cantidad De audiencias Muy grande Para un drama Recién estrenado El primer episodio Dejó a la gente Así A la expectativa Porque les digo Es un drama Que nos cuenta De cierta manera Era la historia De zombies Que no son zombies Que son unos seres Demoniacos Que se apoderan Del alma Y de los cuerpos De las personas Que guardan codicia Y Una cosa oscura Muy dentro de ellos Entonces Las demonias Nada más estaban así Acechando a ver A quien atacar A quien chuparles La sangre Hermanas La sangre No sean mal pensadas Les iban a chupar La sangre Y entonces Apoderaban de ellos Y este Como espíritu maligno Succionaba Toda la vida Toda la sangre Y ya nada más Quedaban los puros Cuerpos vacíos Les digo que El drama Empezó con el pie derecho Le fue muy bien En su primer episodio El segundo capítulo También le fue bien Pero no tanto Como el primero Porque desde el primer episodio El público Ya estaba como Mmm Ok Vamos a ver El otro capítulo Pero Parece ser Que hay como Incongruencias Como de que nos tratan De decir Cosas De la historia Que no son ciertas Entonces el público Para el segundo capítulo Ya no le fue tan bien Pero le fue muy bien Para ser un drama Recién estrenado Porque la historia Prometía ser una muy buena historia Prometía ser Un muy buen drama Y además contaba Con un elenco Bastante completo En datos generales Se informaba Que este drama Iba a tener Posiblemente 16 capítulos Era del género Histórico Drama y Fantasía Y sería protagonizado Por el actor Kang Hu Sung Un aclamado Y veterano Actor Que dentro De su lista De producciones Tiene una gran cantidad De dramas Además En compañía del actor Yang Dong Jo Y de Par Sung Ho Este drama La historia Que nos iba a contar Era de unos seres Demoniacos Unas demonias Que andaban rondando Durante la época Chuzon Durante la época En la que El rey Que dio inicio Con la dinastía Chuzon Llegaba al poder De la Corea De aquel entonces El drama Se iba a ambientar En esa dinastía Y se iba a ambientar En la familia real Al mismo tiempo Que nos iba a contar La historia De como unos seres Demoniacos Se apoderaban De el cuerpo De los humanos Que guardaban Codicia Y ambición En su corazón También nos iba a contar Los conflictos Familiares Que había dentro De la familia real Principalmente En el trío Del rey Y de sus dos príncipes Porque uno de estos Dos príncipes Era el sucesor Del rey Cuando muriera Entonces El hijo Que no era el sucesor Como que iba a conspirar Contra él Para poder tomar El lugar De su hermano Este drama A pesar de que Era como de zombies No compartía Las similitudes De otras producciones De zombies Era un demonio mayor Que controlaba A través De su magia A estos espectros Demoniacos Que iban en busca De seres humanos Que tuvieran codicia Y ambición En su corazón Que tuvieran Un corazón negro O sea Malicia En sus interiores En sus adentros En sus piensos Uno de estos demonios Iba a morder Al hijo del rey Que iba a ser El sucesor En el poder Y entonces El hermano El otro príncipe Aprovecha Toda esta situación Para poder Tomar su lugar Y para cometer Una traición Y poder llegar A el A el poder Convertirse En el rey Entonces En toda la trama Nos iban a contar Esa parte De la familia real Y nos iban a contar La búsqueda En la que se iba a embarcar La familia real Principalmente El padre El rey Para poder contactar A hechiceros occidentales Que pudieran romper Con el hechizo Y poder recuperar A su príncipe A su hijo En la búsqueda De estos hechiceros occidentales Se iba a conocer Un secreto Que guardaba Este rey Que el Anteriormente Ya había sellado Al demonio mayor Pero haciendo un pacto Entre humanos Y demonios Y entonces Como que Este pacto Se tenía que cumplir Pues resulta Hermanas Que este drama En el segundo episodio Cuando el rey Va a buscar Al A uno de los hechiceros Que proviene de China De una de las regiones De China Se traslada Hasta una ciudad Que es Que es frontera Con China Dentro de la historia Y ahí Ofrecen platillos Ahí ofrecen De comer Y dentro De esta comida Sirven unos platillos Unos dumplings Y sirven Licor Pero con caracteres Chinos Y aquí es donde Se armó La rebambaramba Aquí es donde Surgió todo el pedo Porque el público Se da cuenta Que dentro De la historia Había referencias Artículos A escenografía China Como el ejemplo De la comida Y de las letras Chinas que aparecían Dentro del drama Y entonces El público opinaba Que no era Congruente Con la historia Que estaba contando Y entonces Empezaron a acusar Al drama De promover Ideología china Dentro de un drama Histórico De querer cambiar La historia De Corea del Sur De esta Dinastía Chuzon Y básicamente Decir a través De estos Objetos Y de estos Pequeñitos detalles Que pues había Influencia china Durante la Dinastía Chuzon Y que el Rey de aquel Entonces Había Pues recurrido A el Imperio chino Para poder Pues sobrevivir Durante su Durante su Dinastía Ustedes dirán Bueno Es que es un Drama de Fantasía Si hermanas Pero resulta Que los Nombres De la Familia Real Eran Los Mismos De los De la Historia El Nombre Del Rey Que fundaba La Dinastía Chuzon Dentro del Drama Es el Mismo Rey Es el Mismo Nombre Y cuenta La Misma Historia De la Realidad De Corea El Rey Que dio Inicio A la Dinastía Chuzon El Que Fundó Esta Dinastía Allá En Corea Del Sur Fue El Rey Tae Y este Rey Tiene el Mismo Nombre Dentro Del Drama Y cuenta La Misma Historia Cuenta Toma Bases De la Historia Original De Corea Para Trasladarlo A un Drama De Ficción Ahí Es Donde Surgió El Problema Porque Si Fuera Una Historia Inventada Con Nombres Ficticios Sin Tener Que Hacer Referencias A La Historia Verdadera De Corea No Hubiera Visto Tanto Pedo Pero Como Estaban Estaban Basando En La Historia Real De Corea Es Ahí Donde Empieza A Surgir El Tema Que Les Había Yo Contado En El Video Anterior De Que Cuando Una Producción De Cine De Televisión De Cualquier Lado Se Basa En Hechos Históricos Que Si Sucedieron Se Basa En Personas Reales Que Si Existieron Y Que Además Fueron Importantes Para La Historia De Que Pueda Ser Pues De Cierta Manera Sensible Para El Público Que La Está Observando Tal Vez Para Nosotros Como Les Dije En Aquel Video No Representa Ningún Problema Porque No Es Nuestra Historia Porque Nosotros No Empatizamos Con Esa Historia Porque No Dicta Nuestro Nacionalismo No Es La Historia De Nuestro País Pero Si Nos Contaran La Historia De Nuestro Talzón Para Adentro El Nombre Del Rey No Era El Único Que Hacía Referencia A La Historia Real De Corea Sino También El Nombre De Los Príncipes El Príncipe Que Se Llega A Convertir En Rey Después Tiene El Mismo Nombre De La Historia Real También El Lugar Donde Se Ambienta El Drama Aspectos Históricos Como Es Que Se Funda La Dinastía Chuzon Entonces Todos Estos Aspectos Que Tomaron De La Historia Real De Corea De Hechos Históricos De Corea Y Los Trasladan Al Drama Fue Lo Que Enojó Mucho Al Público Y Que También Enojó A La Familia Real A Los Descendientes De La Dinastía Chuzon Que Sobreviven En La Actualidad Conforme Se Transmite El Segundo Episodio De Este Drama El Público De Corea Se Da Cuenta De Esta Situación Y Empiezan Todo Un Movimiento Dentro De Las Redes Sociales Entonces Pues El Público De Corea Evidencia Esta Situación Ace V Ace Que Es El Canal De Televisión Por El Cuál Se Transmitió Este Drama Da Un Comunicado En El Que Explica Por Que Sirvieron Estos Domplings Esta Gastronomía China Acusando A La Producción Del Drama De Haber Recibido Dinero De China De Parte Del Gobierno De China O De Algún Organismo Chino Para Introducir Aspectos Chinos Y Tratar De Cambiar La Historia También Estaban Acusando A Este Drama De Que Se Los Voy A Leer Textualmente Estaba Tratando De Distorsionar La Historia Coreana Y Que Además Estaba Mostrando Cierto Favoritismo Hacia Un Proyecto Coreano Histórico Que Está Basado En La Historia De Corea Para Beneficiar Al Noreste De China O sea Como De Que Trataban De Decir Que En Esta Dinastía Chuzon Hubo Influencia De China Cuando Recordemos Que China Y Corea En Aquellos Años No Se Llevaban Muy Bien Porque Fueron Invadidos Y Hubo Muchos Temas Históricos Que Miren No Bastante Dolorosa Toda Esta Situación Generó Mucha Controversia Ace V Ace Se Disculpa Da Un Comunicado En El Que Dicen Que Van A Tomar Pues Un Más Cuidado Con Toda Esta Situación Y Que Por Favor Pues Estén Más Al Pendiente Del Drama No Hasta Ahí Digamos Que Ace V Pensó Que Ya Todo Estaba Solucionado Que Con Una Disculpa Y Con Iban a Eliminar Esas Escenas Y Lo Iban a Modificar Como Con Tecnología Aparentemente Para Ace V Ace Hasta Ahí Ya Había Quedado El Tema Pero No Hermanas Porque El Tema Para El Público De Corea No Se Muere No Estaba Solucionado Porque Entonces También Empiezan A Hablar Porque En El Drama Trataban De Decir Que El Reino Era Tan Fuerte Y No Era Tan Poderoso Como Para Poder Fundar El Imperio Y La Dinastía Chuzon Y Que Tuvo Que Recurrir A La Iglesia Católica De Roma A La Iglesia Romana Que Lo Ayudara Para Poder Establecer La Dinastía Chuzon Cosa Que En La Historia Real De Corea No sucedió Eso Hermanas Cállate Y Ademas De Todo Lo Que Ya Venía Arrastrando Ah Porque Antes De Que El Drama Se Estrenara Ya Había Controversia Al Drama Ya Lo Estaban Comparando Con Mr. Sunshine Que Es Un Drama También De Zombies Y Ya Había Fuertes Comparaciones De Que Si Era Un Plagio Una Copia Da El Primer Comunicado Ace P. Y Luego Cuando Salen Todas Las Controversias A Occidente Es Ahí Cuando El Público Dijo No Este Drama Canceladísimo Y Entonces Los Indices De Audiencia Del Segundo Capítulo Empezaron A Disminuir El Tema Se Hizo Más Grande Dentro De Corea El Público Pidió La Cancelación Y Aquí Es Donde Entra Una Parte Importante De Haya De Corea A Este Movimiento Y A Todas Estas Criticas Y Hacia El Drama Se Une La Asociación Jeon Ju Li Royal Family Que Son Todos Los Descendientes De La Dinastía Chuson Descendientes De La Familia Real Coreana Que Pues Reino A Corea Del Sur Durante 500 Años Y Se Unen A Traves De Un Comunicado En El Que Piden Al Gobierno De Corea Que El Drama Sea Cancelado Porque Estaban Retratando De Una Manera Falsa Y Equivocada Y Además Negativa A La Familia Real De La Época Chuson Lo Que Argumentaba La Familia Real De La Dinastía Chuson Es Que Estaban Utilizando Los Nombres Reales De Figuras Importantes De La Familia De Los Fundadores De La Dinastía Chuson Que Estaban Haciendo Referencia A Hechos Históricos Que Si Sucedieron Pero De Una Manera Transgiversada Y De Una Manera En La Que Buscaban Cambiar La Narrativa De La Historia Y Que Podía Ser Confuso Para El Público De Corea Y Que Podía Influir De Manera Negativa En La Percepción Del Público Que Tienen Acerca De La Historia Principalmente Al Poner Al Imperio Chino Como Un Aliado Que Ayudó A Fundar El Imperio De La Dinastía Chuson Cuando Realmente No Sucedió Porque En Aquellos Años Pues Corea Y China Eran Dos Imperios Enemigos Recordemos Que La Relación Que Hay Entre China Y Corea Tampoco Es La Mejor Y Menos Después De La Guerra De Las Coreas Cuando Se Dividió La Península De Corea Cuando China Intervino Como Apoyo Hacia Los Vecinos Del Norte Y No Apoyo A Corea Del Sur Entonces Desde Ahí Ha Habido Todo Un Tema Bastante Complicado El Tema De Estos Aspectos De La Cultura China Dentro De Los Dramas Ha Sido Fuertemente Criticada No Es La Primera Vez Que Pasa Han Pasado Muchísimas Veces Y Más Durante Estos Últimos Cuatro Años Que Ha Sonado Demasiado Más Con La Ley Que Se Aplicó Allá En China Donde Se Les Prohíbe A Los Idols De K-Pop Ir A Promocionar Y No Solamente Pasa Del Lado De Corea Porque Ustedes Pensaran Bueno Es Que Nada Más Los Internautas Coreanos Son Los Que Se Quejan No También Pasa Del Otro Lado También Pasa En El Ataque Hacia Ellos También El Público De China Los Cancela Y Se Ponen Bastante Fúricos Y Se Atacan Bien Feo Como Por Ejemplo Lo Que Pasó El Año Pasado Con Los Integrantes De BTS Cuando En La Celebración De La Alianza Entre Estados Unidos Y Corea del Sur Los Integrantes De BTS RM Dio Un Discurso Pues Recalcando La Importancia De La Unión De Estas Dos Naciones El Público De China Se Enojó Muchísimo Porque Acuérdense Que Durante La Guerra De Las Dos Coreas En La Que Se Dividió La Península De Corea del Sur Corea del Norte El Aliado De Corea del Norte Fue China Fue China Quien Se Alió Con Corea Justamente Para Impulsarlo Y Pues Para Ganar La Guerra Y Por Corea del Sur Los Aliados De Corea Del Sur Y Los Que Al Final De Cuentas Intervinieron Para Solucionar El Problema Bélico Entre Estas Dos Naciones Pues Fue Estados Unidos Fue Estados Unidos Quien Ayudó A Corea Del Sur Cuando Ya Estaba A Punto De Perder La Guerra De Las Coreas Cuando Ya Estaba A Nada De Ser Totalmente Rodeado Porque Recordemos Que Por Toda La Península En Ese Punto Corea Del Sur Esto Se Los Estoy Platicando De Manera General Así Super General Porque Hay Como Muchos Detalles Pero En Ese Punto Corea Del Sur Pide Ayuda A Estados Unidos Estados Unidos Manda Sus Tropas Replegan A Todas Las Tropas De Los Del Norte Y De Cierta Manera Vuelve Corea Del Sur A Recuperar Su Territorio Y Entonces Empiezan Una Negociación Entre Los Vecinos Del Norte Los Del Sur Para Poder Llegar A Un Acuerdo Y Para Poder Dividir La Península En Dos Partes Pero Eso Les Digo Eso Es De Manera General Igual Y Se Me Está Pasando Algún Dato Igual Y Me Equivoquen Alguno Pero Ustedes Si Quieren Irse A Echarse Una Leida Váyanse A Google Pongan Guerra De Las Dos Coreas Historia De Corea Del Sur Y Corea Del Norte Y Ahí Les Van Aparecer Lean Los PDF No Todo En Vida Es Putería No Nada Más Es Estar La Adel De K-pop No Es Estar La Gastadera De Dinero En Los Grandes Álbumes También Léanse La Historia Para Poder Comprender Muchas Cosas Del Contexto Y Para Poder Entender De Cierta Manera Algunos Comportamientos Del Público Como En Este Caso Regresando Al Tema Otra Vez Porque Ya Me Fui Bien Lejísimos También China Se Ha Atacado Mucho Con Este Tipo De Situaciones Cuando Los Idols Hacen Referencia A Situaciones Un Poco Complicadas También Como Por Ejemplo El Año Pasado Las Integrantes De Black Pandas Sin La Protección Necesaria Según El Público De China Y Recordemos Que Los Pandas Son Propiedad De China Es El Símbolo De China Les Cuento Esto Para Que No Piensen Que Las Unicas Que Se Atacan Son Mis Comadres Coreanas No Es Un Un Pedo De Dos Regresando Al Tema De Chuzon Exorcise La Familia Real La Royalty Family De La Dinastia Para El Drama Porque Inmediatamente Los De La Ace V Pegaron El Grito Del Cielo Las Viejas Mianas Porque Ya Era Mire Ya Que Se Involucre La Familia Real Para Decirte Que Tu Drama Está Bien Y Que Lo Tienes Que Cancelar Hermana Ya La Vieja Encargada De Seguros En El Suelo Tirado Por Eso Es Que La Ace Viejas Inmediatamente Se revela Este Comunicado Ni Tarda Ni Perezosa Puso A escribirse Un Comunicado En el Que Dijo Oigan Ya Estamos Dándonos Cuenta De Todo Ya Estamos Tomando En Cuenta Sus Opiniones Vamos A Editar Este Capítulo Los Vamos A Quitar Lo Vamos A Editar A Través De Este Les Voy A Contar A Través De La Que Es Un Tipo Especial De Tecnología En El Que Se Pueden Quitar Cosas Sin Que Se Altere La La Escenografía Esa Tecnología Iban A Ocupar Como Que Iban A Quitar Todas Las Referencias E Iban A Modificar Muchas Cosas Justamente Pues Para Que No Hubiera pedo Y Que Las Próximas Dos Semanas De Transmisión Del Drama No Se Iban A Transmitir Porque Iban A Trabajar Family Daya De Corea Al Otro Día Canceladísimo Todo Ace Vio Un Comunicado En El Que Se Cancelaba La Producción Se Cancelaba El Drama Ya No Lo Iban A Transmitir Que A pesar De Que Ace V. Ya Había Comprado Los Derechos De Transmisión Del Drama Y Que Se Habían Gastado Una Millonada De Dinero Preferían No Sacarlo Al Aire Los Otros 14 Capitulos Que Ya Tenían Comprometidos No Se Iban A Transmitir Por Ningún Lado Ni Tampoco En Las Plataformas Internacionales De Streaming No Este Drama Como Si Nunca Hubiera Existido Que Si Iba A Ser Mucha La Perdida De Dinero Que Iba A Enfrentar Ace V. Ace Pero Era Mejor Esa Pérdida A Poner En Tela De Juicio La Historia De Corea O Generar Controversia Alrededor De La Historia Nacional De Corea Que Mejor Lo Cancelaban Dentro De Este Pelo Se Vio Involucrada La Comadre YG Entertainment Porque La Comadre YG Entertainment Aquí Estoy Buscando Todo La Comadre YG Entertainment Tiene Muchos Negocios Satelitales Uno De Es Negocios Es YG Estudio Plex Que Fue El Estudio Encargado De La Producción De Este Drama Y Que Cállate La Boca Con La Cancelación Para Abajo En Picada Las Acciones De YG Entertainment Se Calcula Que YG Entertainment Pudo Haber Perdido Más De 28.2 Millones De Dólares Mientras Que Ace V Ace Va A Enfrentar Pérdidas De 6.2 Millones De Dólares Sin Los 14 Episodios Que Ya Habían Comprado Ahora Ace V Ace Anunciaron Que Ace V Ace Ya Había Comprado Los Derechos De Transmisión De Este Drama Y Que Estudio Plex Ya Había Realizado El 80% De Toda La Historia El 80% Del Drama Ya Estaba Grabado Ya Estaba Producido Ya Estaba Post Producido Y Pues Hermanas Imagínate La Pérdida No Solamente La Pérdida De Dinero La Pérdida De Tiempo La Pérdida En El Talento Los Actores Afortunadamente El Elenco Salió Intacto De Aquí Se Anunció La Cancelación De Este Drama Y Mis Comadres Empacaron En Las Maletas Pelucas Tacones Vestidos Todo Empacaron Hasta Las Hoyas No Quedó Nada Ni Rastro De Este Drama Porque Todo El Elenco Que Participó En Este Drama Que Había Compartido Publicaciones Y La Publicidad De Este Drama A Traves De Sus Redes Sociales Borraron Todo Hermanas Miren Reset Reset A Las Redes Sociales Y Nadie Hablo Del Tema Nadie Ha Mencionado Nada Quitaron De Sus Biografías De Todos Lados Cualquier Rastro De Chuseon Exorcise O sea Mis Comadres Dijeron Mira Mejor Aquí Corrió Que Aquí Quedó Yo Dejo La Peluca Tirada Vámonos Agárrate Pélate Con el anuncio De la cancelación Del drama También Ace V Ace Fijó Su postura Se disculparon Aceptaron Su error Dijeron Que van a estar Más al pendiente En todas Sus producciones Prestando Más Atención A las Proyecciones Históricas Ofreció Unas disculpas A todo El público De Corea A la Familia Real De la Dinastía Chuseon Lo cual Deja Muy bien Parado A Ace V Ace Y creo Que El hecho De haber Cancelado El drama Lejos O sea Si fue Una Pérdida De dinero Pero Si Ace V Ace Hubiera Seguido Transmitiendo El drama El impacto Negativo Que iba a Tener En el canal Iba a ser Aún Más Grande Y las Pérdidas A futuro Se iban A incrementar Entonces Creo Que la Pérdida A corto Plazo Fue Menor Que la Pérdida A largo Plazo Si hubieran Seguido Transmitiendo El drama Y de cierta Manera Ace V Ace Quedó Empresa Como una Televisora Respetuosa De la Historia Y del Contexto Histórico De Corea Del Sur Y de cierta Manera Eso los Deja Bien Parados Ahora Ace Ace En este Mismo Comunicado A pesar De haber Cancelado El drama También Dejó Muy Claro Que ellos No Recibieron Dinero Ni Sobornos Para Favorecer Al Regimen De China Como Lo Decían Los Internautas Y Como Lo Dijo La Opinión Pública De Que a Través De La Introducción De Simbolos Chinos O De La Gastronomía De China Querían Como Favorecer A China Y Ponerlos Dentro De La Historia De Corea Como Los Buenos Ellos Dijeron Que No Que No Recibieron Dinero De Nadie Que El Unico Dinero Que Habían Recibido De China Era De Las Marcas Chinas Que Solicitaron Ser Patrocinadores Del Drama Pero Que Estas Mismas Marcas Cuando Comenzó Toda Esta Controversia También Se Pelaron Agarraron Sus Pelucas Y Se Fueron Abandonaron El Proyecto Por Eso Es Que Dejaba Muy Claro Que No Estaban Recibiendo Dinero De China Pero Yo Siento Que Este Tipo De Cosas Como Se Dije Al Principio Del Video Se Han Ya Existían Dentro De Los Dramas Ya Dían Que Se Corrigieran Pero No Había Errores Tan Grandes Y No Había Visto Errores Tan Fuertes Que Se Relacionaran Directamente Con El Contexto Histórico Con El Cambio De La Historia Esto Empezado Suceder Con La Introducción De Las Manos De Las Productoras Occidentales A Las Productoras Coreanas Como Por Ejemplo Lo Que Sucedió Con The Kingdom Eternal Monarch De La Colocación De Publicidad Pues Si Era Una Cantidad De Publicidad Exagerada En Ese Drama Yo También Ha Habido Cosas Positivas En La Producción De Los Dramas Porque El Hecho De Que Occidente Se Haya Involucrado En La Producción De Dramas Coreanos Le Ha Dado Un Refresh A Las Historias Han Traído Historias Innovadoras Nos Han Cambiado Cosas Que De Cierta De Apertura En Ciertos Temas Se Han Tocado Temas De Actualidad Se Han Tocado Situaciones Que Han Resultado Beneficiosas Para Las Historias Coreanas Pero Por Otro Lado También Ha Habido Situaciones Como Estas En El Que Se Han Equivocado En La Historia En La Que La Colocación De Los Productos Es Excesiva Y Que Es Una La Colocación De Publicidad Excesiva Es Una Práctica Muy Común De Este Lado Del Mundo Y De Occidente Vemos Una Cantidad Exagerada De Publicidad De Productos Y Eso Anteriormente No Sucedía Tanto En Los Dramas Pero Bueno Ya Si Quieren Que Les Hable Yo De Lo Que Sucedió Después Con The King The Donald Monarch Díganme Abajo En Los Comentarios Y Lo Hablamos Porque También Es Un Tema Acerca De La Situación Y Aceptó Su Responsabilidad Porque Gran Parte De Todo Esto Era Responsabilidad De El El Director Es El Jefe De Una Producción Es El Que Manda Dentro De Una Producción Pidió Que Por Favor No Se Fueran Atacar Al El El Actores Porque Los Actores Estaban Solamente Cumpliendo Las Ordenes Que El Daba Los Requerimientos Que El Pedía Estaban Siguiendo Ordenes Y Estaban Siguiendo Instrucciones Del Director El Responsable El Mismo Lo Dijo La Responsabilidad Recae En Mi Afronto Las Consecuencias Y Afronto La Responsabilidad De Todo Esto De No Haber Indagado Mas Y De No Haber Supervisado Todo De Manera Más Meticulosa Pero Que Por favor No Fuera El Público A Atacar A Los Actores Porque Los Actores Estaban Siguiendo Un Guión Estaban Siguiendo Una Historia Y Estaban Recibiendo Ordenes De Parte Del Director Entonces Por favor Pidió Que Al Elenco No Lo Responsabilizaran De Toda Esta Situación Porque También El Público De Corea Estaba Pidiendo Que No Sola Porque Aparentemente Surgieron Rumores Por Allá Estos Fueron Rumores Rumores De Que El Drama Se Iba Cancelar En Corea Ya Nos Iba Transmitir Pero No Se Sabía Que Iba Pasar Con El Contenido En Netflix Si Lo Iban A Este A Dejar O Lo Iban A Quitar Les Digo Ha Pasado Muchas Cosas Con Este Tipo De Situaciones Porque Recientemente También Otro Drama De Corte Histórico Luego De Parte Del Público Y Pues Nada Ya Hermanas Porque Este Video Va A Ser Como De Una Hora Yo Creo Hasta Aquí Espero Les Haya Gustado No Olviden Suscribirse Activar La Campanita De Notificaciones Recuerden Que Yo Soy Shiro Esto Fue Chisme Coreano Y Nos Vemos Hasta El Próximo Video Bye Bye Ya Hermanas Córtale Señor Productor Porque Ya Tengo La Garganta Pero Mira Hacia Todo Lo Que Da Ay No Hermanas Me Canse Horrible Grabando Aparte No se Si se Nota En la Cámara Pero Yo Estoy De Que Sudando Los Chorros Cascada Parezco Yo Hermana